Desaparece de aquí Es lo que pidas de mí Que no lo puedes ver El miedo te hace correr Veme a los ojos y dime Que no sientes nada por mí Que todo lo que me decías Era una mentira Era una mentira Y mi corazón Él está roto Y tu corazón Él está roto Él está roto Él está roto Que no te importaron mis besos Que todo lo que yo sentía Era una mentira Era una mentira Él está roto 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 Gracias.